Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de fotografía. Nos vamos a una final de baloncesto. Hola, ¿cuánto tiempo sin subir un vídeo o un vlog de fotografía? Quiero aprovechar justo esta oportunidad que vamos a cubrir una final de un partido baloncesto en la que el equipo de Granada, el Fundación Coviran Granada, se la juega hoy. Último partido para intentar subir a la TV. Bueno, como habéis visto al principio llevo la maleta de ruedas porque en esta es más grande, ¿vale? Esta es más grande, llevo las dos cámaras, llevo el angular, 50 milímetros, llevo el 70-200, el portátil, en fin, me caben muchas más cosas que en la otra mochila que habitualmente llevo. Además, nos estamos yendo también un poco antes del partido porque va a haber una actuación de un DJ, que curiosamente se llama igual que yo, Alex Cámara. Es un complot espacio temporal. No, es broma. Pero el caso es que lo conozco y me ha llamado para ver si podía hacerle un reportaje, ¿no? De la actuación que va a hacer, de cómo pincha en el Palacio de Deportes. Muchas veces me preguntáis, oye, ¿para conseguir trabajos cómo lo hago? Pues mira, en este caso simplemente tener contacto. Hay que conocer a mucha gente. Cuanta más gente conozca, más opciones de trabajo. Y este caso ha sido así. Nos conocemos, va a hacer una actuación, va a pinchar, me ha llamado, oye, te contrato para que cubras mi actuación. Pues para allá, vamos. Primero hacemos la actuación del DJ y luego nos ponemos con el baloncesto a tope. Bueno, antes de entrar, por supuesto, vamos a necesitar la acreditación, que ya la llevo aquí colgada. Y con esto accedemos al pabellón que lo tenemos ya por aquí. Muchas veces me preguntáis, ¿cómo consigo una acreditación para un evento deportivo? Principalmente necesitas pertenecer a un medio de comunicación. Será lo más fácil. El club te dará acceso de una forma más fácil. Otra, como autónomo o freelance, pero ya depende del club. Como decía al principio, lo primero antes del partido es cubrir la actuación del DJ. Es un trabajo más o menos sencillo, tomando fotografías y algunas tomas de vídeo cortitas, como estáis viendo. Una vez que empieza el partido nos centramos en los jugadores y en la afición, en jugadas y en reacciones de los protagonistas. En baloncesto, las fotos las podemos tomar tanto en horizontal como en vertical, como por ejemplo en este momento que hay un mate. Y siempre es muy importante buscar imágenes de reacciones tanto en jugadores como en aficionados que expresen lo que está sucediendo. En este caso, el equipo de Granada perdía claramente el partido. Como ya hemos visto alguna vez, colocarse debajo de la canasta para tomar fotos da una visión atractiva a nuestra fotografía. Podemos usar el angular y por supuesto también usaremos el teleobjetivo. Lo malo de estar tan cerca de estas acciones es que a veces te lleva a susto. Como siempre que trabajamos para prensa o agencia, las fotos que tomamos deben ser enviadas lo más rápido posible y más en una final, como es en este partido. Normalmente esto se hace mientras el partido sigue en juego o en los descansos, así que hay que ser bastante rápido. En los minutos finales, el partido estaba muy decidido, así que intentamos buscar reacciones de los campeones. Una vez que el partido acaba, los fotógrafos y compañeros gráficos saltamos a la pista. Así que desde este momento os dejo vídeos en primera persona para que veáis cómo es el final de un partido en la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Estamos ya mandando las fotitos. Una lástima que el Cobrirán Granada no haya podido subir. Hubiera sido espectacular, sobre todo de cara al año que viene, para poder trabajar más. Pero, además, el deporte es así. Nosotros hemos hecho la cobertura de un lado y de otro y estamos mandando ya las fotos del ascenso que sí ha conseguido el río Breván. Así que nada, con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado y nos vemos, como siempre, en los comentarios de YouTube y en Twitch. Espero allí haciendo directos muy interesantes. ¡Hasta pronto!